Música Ojalá Dios me diera la fuerza como para volver a una cancha Los años y la vida pasa para todo el mundo Y a mí me agarra los 57 años viendo a mi selección que es vapuleada por un equipo Que no creo que sea uno de los mejores del campeonato Por lo menos no es Hungría del 53 No, no lo es Pero, bueno, me pone muy mal todo lo que construimos con mucho esfuerzo Y destruimos con mucha facilidad Daría una mano otra vez Diego si lo llaman Sí, y lo haría gratuitamente No pediría nada a cambio Música 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 Música